La mansión tiene una extraña belleza. Quizá encuentre la forma de acabar con esto sin matar a... Muy bien. Debo eliminar a Jindosh y encontrar a Anton Sokolov. Suave. Ah, el espacio que hay tras las paredes. Quizá cuando mejore el tiempo le diga a mi viejo que place de tomarles. Aquí crecen bien y se puede hacer bastante dinero. Con estos precios me parece increíble que nos hagan esperar. Solo hay un Kirin Jindosh. Puede cobrar lo que quiera. Además te sobra el dinero para permitirte un par de ingenios mecánicos. Sé que has multiplicado tu fortuna desde que el duque se hizo medio de las minas de la zona oeste trabajando cerca de él. Y solo necesito eso. Ahora es comandante. No me gusta este vídeo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo esperar más de una hora? No lo recuerdo. ¿Qué crueldad es esta? Después de todo, con esta máquina no hará falta que mueras sin dos. Es una buena caída. Es una buena caída. Es una buena caída. Estadio general de la detección. Vale, devuelta a la rutina operativa. Debe de ser el laboratorio de Jindosh. Mil rotaciones. Vuelvo a meter el grafito. Yerin Jindosh. ¿O me ayudará, santo? Adiós, gran inventor.